Vengo con la lieta de este invierno que no puedo resistir la noche sin ti La mañana es de la mal callar, la mañana es de que volverá y no estarás a mí Solamente quiero comprender que no sé si a mí de mi pared y sin creer ¿Cómo me enteré de este vacío que me crees en este adentro? ¿Qué no me dejas de vivir? ¿Cómo asimilar todos los cuentos que aparecen en mi cama? Dicen que la nariz se apaga la luz Y me siento solo conmigo, no descubro cómo sucedió perder tu amor Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón Si tuviera Si tuviera la oportunidad en aquel triunfo de parar De no caer Si tuviera la oportunidad en aquel triunfo de parar Una huella que puedes abrir Perdiéndose En la sombra Del ayer Y me siento solo con mi voz Y me siento solo con su seriado Y me siento solo con su seriado Todo lo que nunca más veré Como se me aluda el corazón Como por ti Si tu vida me voy a cuidar Deja que el minuto de guardar Que el minuto de guardar Siquiera nada más nos va a seguir Una buena eterna en su opinión Perdido el coraje Que el minuto de guardar Que el minuto de guardar Que el minuto de guardar Sobre la palma de mi lengua Vive el himno de mi corazón Siento la alianza más perfecta Que el justicia de un lado La vida es unido con ti Para aquel que puede comprender Tengo confianza en la alianza Que el vida me imparece Nadie quiere dormirse aquí Algo nuevo seré Tras haber cruzado la mar Te seduciré ¡Felicidad! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!